¿Cuáles son los bailarines? Espero también que el público pueda integrarse y que desde ese lugar sepan entender cuál es el objetivo de esta movida que estamos haciendo todos los bailarines, así que por ahí empezando a hacer un par de dos o tres pasitos ahí puedan llegar a entender realmente lo que uno siente haciendo esto y la pasión que uno lleva año tras año y esfuerzo y dedicación y todo. Eso por la ley de la danza, pero también por el día de la danza, pero fundamentalmente apoyando lo que es este proyecto. Sí, el proyecto se presenta a las 11 de la mañana en el Congreso de la Nación y a partir de las 12 hay clases gratuitas y a las 4 de la tarde se hace un festival en donde van a estar los distintos ballet, los más importantes del país. Y a las 6 de la tarde se hace un flashmob que es una coreografía multitudinaria. Nosotros hacemos algo similar pero más libre, o sea sin pautas, largar un tema y ver que sale y cada uno va a elegir obviamente el estilo o el ritmo que hace, digamos va a haber salsa, va a haber un chico de hip hop, va a haber, se van a ir, me acaban de confirmar que van a ir chicos con tambores y una cosa medio sorpresiva, así que estaría bueno que todos los que puedan ir que vayan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.